hola hola mis amores como están bienvenidos a mi canal por favor les pido que se suscriban compartan y activen la campanita esta vez les voy a enseñar cómo hacer un hermoso clave quédense hasta lo último del vídeo por favor o 160 y 260 también este para el tallo el cromado gol vamos a llenar nuestro globo 160 a 4 compasos dejando siete dedos sin inflar vamos a anudar una burbuja de un dedo convertirla en pellizca otra burbuja convertirla en pellizca otra burbuja convertirla en pellizca vamos a hacer una salchicha de cuatro dedos vamos a hacer otra poniendo el globo para arriba de cuatro dedos vamos a relajar el globo y a pasarlo dar media vuelta vamos a bajar hacer otra salchicha de cuatro dedos esta vez vamos a hacer otra salchicha de cuatro dedos vamos a cantarla la compramos no completa dejamos el globo de este lado vamos a hacer otra salchicha de cuatro dedos vamos a hacer otra salchicha de cuatro dedos vamos a hacer otra salchicha de cuatro dedos vamos a bajar un poco vamos a bajar de cuatro dedos 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 ¡Gracias! 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 Ahora vamos a hacer un tallo. Cuatro compactos. Vamos a hacer un look de tres dedos. Vamos a pasar nuestro cuello por aquí. Vamos a hacer otro look. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Y nuestra flor que le dejamos este incidente sin cortar. con esto nos va a servir para colocarlo al tallo vamos a esconderlo para que no vean la técnica y se vea un trabajo impecable lo pueden regalar así también para que se vea vamos a hacer nuestro tallo un loop, un tredero, damos vueltas, tornemos para el otro lado otro loop otro loop lo volamos y volvemos a entrar nuestra flor y ¡Suscríbete! 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 Voy a utilizar una pompa de 160. Ahora se le lazo a nuestra piel. ¡Suscríbete! 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 Para coger un lobo o un petazo. Y voy a ponerle a colocar como quiero que quede mi ponte de flor. Lo clave. Voy a amarrar. ¡Suscríbete! 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 Estoy ayudando, amarrando, dando vueltas. Hay unos 60 que le puse a mi lazo por detrás. Voy a cortar el excedente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!